El proceso se ha estado llevando a cabo y ha habido algunas manifestaciones de apoyo para algunos y para otros. Para mí todos son muy respetables, pero estamos en una época, en una situación política que creo que es definitiva y definitoria para el futuro del Congreso de la República. Necesitamos un gran presidente del Comité Municipal. Cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo con toda la responsabilidad que conlleva el que todavía no se realice la Asamblea. Tal vez me estoy adelantando a los tiempos, pero es importante destacar la presencia política de un joven con talento, a un joven que lo he visto desde hace muchos años militando dentro de las filas del revolucionario institucional. Lo conozco como asesor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al lado de Beatriz Paredes Ranjera. Lo conozco como un aguerrido defensor de las siglas del partido en un ayuntamiento que no era de la misma ideología que la nuestra, defendiendo las causas de los veracruzanos del puerto de Veracruz. Lo conozco ahora como funcionario público al frente de la delegación de la Secretaría de Educación Pública donde ha defendido las cuestiones educativas. Por eso es que mi opinión es favorable hacia la figura de este joven. Creo que ya está el Comité Ejecutivo Municipal en condiciones de recibir a un gran dirigente. Estoy cierto que Raúl Díaz Cienzo lo va a desempeñar ese encargo con mucha dignidad y le va a dar prestigio a ese punto. Eso es lo que yo diría bien. Yo creo que unos días más el delegado se reunirá con el Comité Ejecutivo Nacional para tomar las determinaciones de la calendarización. ¡Gracias!